Música Hola queridos amigos de Youtube, que tal? Yo soy Caótico y en el día de hoy me encuentro en una repetición del modo patio de juegos en la cual les mostraré como llegar hasta el iceberg que ha estado cazando tanto revuelvo en esta Pre-Saison 7 Primero que nada nos vamos a venir a esta parte del mapa que está al lado de Sopabón Soterrado donde están los juegos, vamos a sacar muchas trampas de hielo, las cuales salen gratis acá vamos a sacar muchas trampas de hielo y nos vamos a ir hacia el lugar donde vamos a llegar hasta el iceberg Bien, el lugar donde vamos a realizar la estructura que nos va a llevar hasta el iceberg es este golfo que está entre industrias sinodoras y aterrizaje afortunado nos vamos a ir hasta este golfo y aquí vamos a hacer la siguiente estructura comentarles que esta es la tercera vez que lo intentaba y nada, si no les sale, por favor intentenlo de vuelta porque esto es así, es prueba de error bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar las trampas de hielo y voy a empezar a llenar toda la plataforma esta que hice con trampas de hielo la idea sería que nos vamos a tirar por la escalera congelándonos los pies y no se nos tiene que acargar el hielo, no se nos tiene que descongelar los hielos bien luego, una vez que ya hicieron toda esta rampa que ven aquí lo que tienen que hacer es tirarse por la rampa y antes de dejar la plataforma, antes de caer al mar lo que hay que hacer es abandonar partida y luego de abandonar la partida de patio de juegos vamos a entrar en la repetición, como estoy yo ahora dentro de la repetición de esa misma partida y vamos a ver la repetición y vamos a ver el bug que sucede y yo se los voy a explicar mientras voy a ponerles la línea de tiempo para que vean que la partida se termina específicamente cuando yo cierre pero es que se buguea y pasa lo siguiente me salió un tanto mal porque la idea era que mi personaje salga vamos a poner el juego, esto está en vista del juego ahora vamos a cambiar a drone anexo como recién estoy viendo la repetición del drone anexo ya está al lado del iceberg así que vamos a volver al drone del juego para que puedan ver como mi personaje se va resbalando por el mar y se sale del mapa mi personaje se sale del mapa y no puedo girar la cámara justo en este momento porque mi personaje está mirando hacia abajo así que queda bugueado y sigue resbalando por el mar la idea es que el personaje sigue resbalando por el mar y traspasa la barrera invisible que no nos deja salirnos del mapa si saben que hay una barrera invisible que no te deja salirte del mapa por lo cual no podemos llegar hasta el iceberg en este momento mi personaje está resbalando y el iceberg estaría a mi derecha con lo cual ustedes cambian a drone anexo y el drone anexo les quedará mirando el personaje pero también podrán moverlo con lo cual podrían cliquear aquí y mover la visión para apuntar hacia el iceberg en un determinado momento van a estar suficientemente cerca del iceberg y le van a dar pausa a la repetición y van a cambiar a drone anexo y con el drone anexo que se puede mover van a poder ver el iceberg esto sí, les va a tardar un rato en llegar hasta el lado del iceberg lo que pueden hacer es subirle la velocidad de la repetición entonces su personaje va a resbalar más rápido y van a llegar más rápido hasta donde esté el iceberg pero después de poner el drone anexo y ir mirando para poder ver nuestro personaje mientras resbala que estaría por acá resbalando nuestro personaje ustedes vayan a ir mirando hasta que en un momento se vean lo más cerca del iceberg posible cuando estén lo más cerca del iceberg posible se pasan a drone libre y una vez estando en drone libre nos acercamos hasta el iceberg lo más posible y una vez lo más posible cerca del iceberg que yo aquí ya estoy no sé si se dan cuenta aquí abajo pero mi personaje no avanza el drone libre ya no avanza más estoy apretando la W pero ya no se mueve hacia los costados sí se mueve pero hacia adelante no una vez estando acá con el drone libre con el drone libre pueden hacer zoom fácilmente pueden hacer zoom y podemos hacer zoom sobre el iceberg y mirarlo con detenimiento con lo cual veremos bueno todos los trozos de hielo que hay por todos lados el gran trozo de hielo que vendría a ser este iceberg y el castillo que está arriba que es lo más interesante si se dan cuenta la nube que cubre el iceberg para que no se vea desde la isla solamente está del frente entonces desde el costado nosotros podremos ver el iceberg con total claridad bien ahora vamos a ir a la parte del castillo le vamos a hacer zoom directamente lo más cerca que podamos vamos a mover el drone libre y aquí pueden ver el castillo que sí que tiene ventanas las cuales estuvieron iluminadas hace unos dos días creo estuvieron iluminadas así que ahí hay vida no sé quién viene creo que viene el rey este de la corona que salió en el teaser 1 que largó Fortnite así que bueno en fin muchachos esa es la forma de poder salirse del mapa y llegar lo más cerca posible del iceberg si lo hacen con una dirección mejor a la que lo hice yo porque mi personaje salió muy recto de la isla si lo hacen un poco en diagonal hacia la derecha va a llegar mucho más cerca prácticamente podría llegar creo hasta el iceberg mismo y bueno en fin eso es lo que lo que hay que hacer muchachos para poder llegar al iceberg espero les haya gustado mucho el video si les gustó por favor déjenme un buen like suscríbanse al canal para estar enterado de todas las cosas que salgan mañana en la season 7 este lanzamiento de la season 7 el cual estaremos presenciando en el canal con algunos videos explicando cuáles son las cosas nuevas que han salido y tal y bueno gente que más decirles si quieren sugerirme algo y si quieren pedirme que haga algún video de algo déjenlo en la caja de comentarios muchísimas gracias por ver el video mucha suerte y nos veremos mañana en un video de la temporada 7 y nos vemos en el video y nos vemos en el video y nos vemos en el video